y qué tal gente youtube estamos un nuevo vídeo para el canal y bueno pues en ocasiones tengo un vídeo acerca de un reto que me ha puesto un suscriptor creo que se llaman que vista no recuerdo muy bien y bueno pues él nos dice que juguemos con las primeras 8 cartas que nos dan cuando empezamos el juego las primeras 8 cartas son estas vamos a bajar hasta aquí vamos a seguir bajando son varias arenas ya casi llegamos aquí estas son las primeras bueno son 12 cartas que nos dan al comenzar en el juego que es cuando estamos en entrenamiento pero bueno yo he elegido las primas esas primeras 8 de aquí para acá como pueden ver pues aquí tenemos el mazo lo tengo un poco bajo de nivel vamos a mejorar a la mosquetera y también el gigante ya que casi estas cartas no se ocupó gigante nivel 7 y otra vez vamos a mejorar ya lo tenemos a nivel 8 vamos a mejorar otra vez al gigante ya que va a ser una de las cartas que vamos a ocupar y vamos a mejorar a la mosquetera y creo que todavía nos alcanza para el mini peca bueno ya lo tenemos a nivel 9 la mayoría de las cartas vamos a reclamar estas cartas que tenemos por aquí aquí voy a elegir al verdugo y aquí voy a reclamar el oro como ven pues ya casi llegamos a este cofre que no recuerdo ni cómo se llama creo que es cofre de elección algo así a ver por aquí está el nombre bueno cuando tengamos ese cofre pues vamos a hacer un vídeo voy a abrir ese cofre y descargan pues voy a hacer va a ser con el mazo que voy a jugar todavía nos falta un poco de copas bueno vamos a iniciar la primera partida y ya volvemos y bueno pues ya hemos iniciado la primera partida vamos a dividir por aquí a las arqueras ponen a valquiria desde atrás vamos a poner aquí una bola de fuego para que le haga un poco de daño a la valquiria como a la torre le vamos a poner por aquí el mini peca bueno eso creo que va a ser suficiente para derribar vamos a poner flechas el arqueada termina de tirar al chispitas y vamos a ver qué más es un nivel 8 yo soy nivel 10 tengo una cierta ventaja sobre él mosquetera por aquí y cuando venga un poco más cerca el mini peca vamos a poner caballero con el caballero a ser suficiente esa mosquetera ahí y con el caballero pueden terminar con los esqueletos cuando tenemos elixir al doble podemos poner el gigante con mini peca por atrás no pues no era necesario se vuelve de nieve el vídeo de ver atacado con otras tropas no se vio 3 de las arqueras no ha puesto nada hasta ahorita bueno creo que va a poner el gigante aquí puso ya la valquiria mini peca por aquí y vamos a esperar vamos a poner a los esbirros creo que ese chispitas lograba matar a mi mini peca así lo logró matar por aquí una mosquetera ya no era tan necesario porque los esbirro le hicieron bastante daño por aquí flechas creo que logró disparar arqueas con eso va a ser suficiente para matar el ejército de esqueletos no hacen daño y ahorita ya casi llega el elixir por 2 para poner al gigante y como ven pues nosotros casi tenemos casi nos han tocado la torre y nosotros ya le hicimos bastante daño por aquí valquiria vamos a poner el mini peca un poco atrás mosquetera de este lado caballero aquí esbirros de este lado flechas ya que vamos eso las esbirros matan a chispitas ponemos por aquí al gigante el mini peca del otro lado ya tiró una torre vamos a poner por aquí arqueras el caballero de este lado creo que si logra golpearse gigante el mini peca por aquí vamos a tratar de hacer las tres torres creo que no va a dar tiempo nos queda muy poco tiempo muy poco pues y tiempo vamos a ver vamos a tratar de golpear con la bola de fuego y como ven pues hemos hecho las tres coronas fue bastante fácil este mazo creí que iba a ser un poco más difícil lograr ganar con este vamos a cortar el vídeo y ya volvemos y bueno pues ya hemos salido de la partida vamos a poner lo que es el cofre de oro y vamos a reclamar este cofre de coronas que tenemos por aquí ya estamos cerca para completar el cofre del rey legendario hace rato se había olvidado el nombre ya lo recordé y bueno pues eso sería todo el de todo el vídeo y así que el vídeo de hoy si te gustó no olvides suscribirte compartir el vídeo con sus amigos para que siga estudiando más vídeos así y bueno una vez dicho esto nos vemos hasta la próxima